Vamos allá Señores y señores, solicitamos pegarse el muro Primer aviso, pegarse el muro Empieza el PRB intenso Esta noche más te viene con lo más duro Si tú quieres ven te llevo pa' lo oscuro Nah, esos giles tú sabes yo lo oscuro Dale mami, pégate Contra el muro, contra el muro Contra el muro, contra el muro, contra el muro Contra el muro, contra el muro, contra el muro Dale mami, pégate Contra el muro, contra el muro Si te vienes yo te doy, tengo creepy en el blonde Te ve rica baby, tu destino está en mi pantalón Está con tu amiga, está tofino, la choro, yo que Andamos cheto hasta abajo, siempre con la Glock Ven, pégate, ma De la noche ese culo que quiere brincar La mirada eterna, perfecto, con su culo criminal Protegido pa' los envidiosos, pa' los que hablan mal Baby dale acción Nah, yo te prendo el güiro con un par de tiros Págame con un chumpón Tengo el cuello frío, en lo mío confío Esta noche más te viene con lo más duro Si tú quieres ven te llevo pa' lo oscuro Nah, esos giles tú sabes yo lo oscuro Dale mami, pégate Contra el muro, contra el muro Contra el muro, contra el muro, contra el muro Pla, pla Contra el muro, contra el muro, contra el muro Pla, pla, pla Dale mami, pégate Contra el muro, contra el muro Esta noche vamos a hacerlo con maldad Si tú tienes un novio no me importa para na' Con un perreo sucio mami te voy a explotar Tengo el arma lista pa' poderte disparar Tengo la nota exótica, dejémonos de plástica Muéstrame tu táctica y nos vamos pa' la práctica Mi cama es didáctica, tengo cuatro matemáticas No le dices nada al guapo porque es una cínica Es blanquita y cuando bailamos en la pista se sonroja Porque bajo sus maones tu hueso se moja Sabe que Antoine está traguando, se le antoja Y si no le doy la bebé Esta noche más te viene con lo más duro Si tú quieres ven te llevo pa' lo oscuro Nah, esos giles tú sabes yo lo oscuro Dale mami, pégate Contra el muro, contra el muro Contra el muro, contra el muro, contra el muro Pla, pla Contra el muro, contra el muro, contra el muro Pla, pla, pla Dale mami, pégate Contra el muro, contra el muro Hehehehehe Contra el muro, contra el muro, contra el muro, contra el muro Gracias.